Está la ilusión de levantar la copa, ¿no? Sí, quedando cuatro fechas siempre está la ilusión, si vamos punteros y... Pero hay que ir tranquilo, partido a partido y ojalá se dé. ¿Sueñas con ese momento? Sí, además es la última fecha en Santa Laura, así que levantar la copa en casa, como hincha además, bonito. Hoy en Historias de Gol elegimos la juventud, el talento y la proyección que tiene José Luis Sierra, autor de uno de los tantos que le dio la victoria a Unión Española ante Santiago Wanders y que hoy tiene a los hispanos como líderes del torneo de apertura. Acá en la aplicación Moda Fútbol de Movistar podemos ver tu gol las veces que quieras, entramos y revisamos el que fue el 2 a 0 en el partido ante Wanders. De acuerdo que le llega a Pablo, Pablo se la da al turco y cuando el turco le da el bote y la echa a correr, me trato de separar del ejército y el turco me deja solo y cuando me salió Castellón no dudé en levantarse. Y aparte se ve la reacción de Palermo también, súper feliz. ¿Qué te dijo él después del gol? No, me felicitó, me metió un abrazo, así que bien, estaba contento. ¿Qué te dijo tu papá, el Cotos Sierra, padre? No, me acuerdo que me habló por WhatsApp y me dijo que me felicitaba, que estaba muy contento y que siempre me iba a estar apoyando. ¿Vio tu gol? Sí, lo vio. ¿Él está en Arabia? Arabia. ¿Así que también hay diferencia horaria? ¿Cómo es tu relación con él? No, siempre hablábamos en las tardes, siempre nos llama, así que siempre estamos en contacto. No te olvides que los goles del puntero y también del resto de los equipos del Scotiabank Apertura están aquí en la aplicación Modo Fútbol de Movistar, como también todas las noticias de tu equipo favorito. Descarga la aplicación Modo Fútbol y entérate de todo lo que pasa en el fútbol chileno. ¡Gracias! ¡Gracias!